Son una manada de incompetentes profesionales que lo único que buscan es lucrarse de lo que sale de Yasumí. Entonces siguen destruyendo nuestra Amazonía, siguen destruyendo nuestro aire, nuestro hábitat en nombre de la pobreza. Los grupos de poder que no pagan los impuestos, lo que sostienen realmente la economía del país, somos los de la clase baja y media. Los de clase alta aquí en el Ecuador, lamentablemente, se están aprovechando de este beneficio de perdonarse deuda. Está causando cáncer a la ciudadanía, que está afectando con las lluvias áxidas al suelo, a la producción agrícola, que está afectando al agua. Las comunidades acá no tienen ni agua potable. Todos los ríos, todos los afluentes de agua que hay dentro de mi comunidad han sido contaminados por la industria petrolera, porque se ha probado de que el agua acá ya no está siendo apta para el consumo humano. Entonces lo que vamos a tener más adelante incluso son muchos más casos de cáncer. Nuestras fuentes son las más confiables. ¿Qué tal amigos y amigas de Radio La Calle? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento de entrevistas. En esta ocasión tenemos a Donald Moncayo, con quien hablaremos acerca de la explotación de Yasuní y de té, luego de la consulta popular del 2023, quien es también coordinador de los afectados de toda esta explotación del Yasuní. ¿Cómo está, Donald? Muchísimas gracias por atender a esta entrevista como ha pasado. Muy bien, le agradezco mucho por esta entrevista. Ya lo dijo mi nombre es Donald Moncayo, soy el coordinador ejecutivo de UDAP, que es la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texas. Donald, coméntenos, ¿cómo está el panorama ahorita? Así se supone que ya con la consulta popular del 2023 nosotros habíamos dado un no a estas extracciones. Sin embargo, el gobierno actual pretende implementar una moratoria de al menos un año para poder dar todas las herramientas, todas las maquinarias y poder ejecutar ahora sí lo que sería la ya no extracción del Yasuní. Bueno, es un poco preocupante, ¿no?, porque sería un desacato judicial realmente por parte de la ciudadanía en este caso, de que el gobierno pretenda realmente desconocer una decisión ciudadana, donde el pueblo se supo manifestar muy claramente de que estaba a favor de que el petróleo se quedara en el subsuelo. O sea, incluso esto no hubiese pasado de la explotación en el Yasuní si la consulta se hubiese viabilizado en ese entonces en el gobierno de Rafael Correa. O sea, no hubiesen entrado al Yasuní. Lamentablemente ahí se desconoció muchas de las firmas que se registró, que obtuvieron, y es por eso que dio paso la Corte Constitucional a que se dé esta consulta, porque después se logra descubrir que las firmas eran legítimas, no había alteración en absoluto de las firmas. Entonces era un clamor ciudadano, se logra obtener este triunfo a nivel nacional, y hoy en día que el gobierno quiera tratar de desconocer, después de que él mismo estaba de acuerdo en que se deje el petróleo en su suelo, que no es necesario incluso entrar a extraer el petróleo de ahí de Yasuní, un petróleo que realmente no es rentable. O sea, si uno se pone a verle económicamente no es rentable, la extracción del petróleo en el Yasuní. Y además, ¿qué pasa con los pueblos que viven en aislamiento voluntario? Entonces sí es un poquito preocupante realmente que el gobierno quiera desconocer lo que él mismo ha propuesto. Donald, ¿cómo ven ustedes esta nueva postura del gobierno en la campaña? En la campaña electoral había enfatizado que es importante que se respete este derecho, que se respete a todos los habitantes que están ahí, y ahora a razón de la crisis económica y de seguridad que vive el país, pretenda nuevamente entrar a este territorio. ¿Cómo toman ustedes este cambio de postura y lo que ahora está haciendo? Bueno, lo he manifestado, es una burla. Para nosotros, como digo, es una burla realmente de parte del gobierno. O sea, lo estamos tomando realmente como algo negativo incluso para procesos posteriores. O sea, el gobierno o los gobiernos de turno quieren decir que no están sujetos a respetar decisiones de la ciudadanía ni tampoco a decisiones de la Corte. Lo acabamos de ver también ahora, o sea, en el caso Mecheros, que llevamos también acá en la Amazonía ecuatoriana con las nueve líneas demandantes, que a pesar de que hay una sentencia y todo, el Estado ecuatoriano tampoco la está cumpliendo. Entonces, realmente, el enseñar esto a la ciudadanía de que se puede pasar por encima de la decisión de la población causa también un malestar, y aparte del malestar que se causa dentro de la ciudadanía, están dando un muy mal ejemplo. Cuando realmente es el gobierno el principal que tiene que dar un buen ejemplo para que la ciudadanía pueda también acatar las decisiones tanto de la ley como de la ciudadanía, o sea, las decisiones impuestas. Porque si ni ellos, el gobierno que está llamado a ser el primero en acatar de esa cata, ¿qué pasa con el resto? O sea, sí, como te digo, es un cuerpo ocupante y nos gustaría. O sea, sabemos que en algún momento va a tocar llevar una acción legal, quizás por esta decisión de parte del gobierno que está tomando, por el tema de la crisis, por el tema de todo. O sea, hoy en día estamos viendo un montón de cosas a nombre de la crisis. Una crisis que realmente tiene soluciones, pero que afectan realmente al poder económico del país. Cuando afectan al poder económico del país, realmente no quieren tomar esas decisiones, ¿no? Pero cuando hay afectaciones hacia la población, hacia la gente más desamparada y todo, ahí pues se le llama crisis y que estas crisis, pues a nombre de estas crisis, quieren hacer y desconocer realmente decisiones ciudadanas. Donald, hablando de las acciones legales que podrían tomar, de igual manera el presidente de la Conalle, Leonidas Diza, enfatizó que si pretenden ampliar esta moratoria para la explotación del Yasuní, deberían presentar algunos alegatos en la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional estaría también erradicada y cayendo en una inconstitucionalidad al darle paso a esta moratoria. ¿Cuáles son las acciones que ustedes podrían presentar y están teniendo diálogos también con el presidente de la Conalle y otras organizaciones para mantener en firme esta decisión? Bueno, de esto se está encargando el equipo jurídico para buscar la mejor viabilidad o las acciones que se puedan tomar. Porque si bien es cierto, se presenta una acción en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues esta Corte, hasta que conozca el caso, va a tardar unos tres años. Ya a eso es lo que se debe, ¿no? Sabemos que hay una Corte Constitucional en el Ecuador que tiene que ser prevalecer los derechos de la ciudadanía, de la población en este caso. Y si la Corte Constitucional no está para hacer cumplir lo que se dijo en las urnas, que es el máximo organismo de un Estado, es la decisión popular en este caso. Pasa por encima incluso de la Corte Constitucional. Quiere decir que la Corte Constitucional también está desacatando una orden ciudadana. O sea, se estaría violando realmente el derecho a la libre expresión de la ciudadanía. Entonces, sí, hay que ser muy tinosos frente a todo eso. Y eso es lo que siempre estamos viendo y analizando. Hemos visto que dentro del Yasuní están haciendo el esfuerzo, ya están sacando un poco de maquinaria, lo están haciendo, pero es muy lento. O sea, no quieren salir de ahí, aduciendo de que de ahí se saca los 1.200 millones de dólares. Pero cuando uno se pone realmente a hacerle frente a todo esto, se da cuenta de que lo único que están es como manteniendo las plazas de trabajo, no más ahí. O sea, mantener a quienes están trabajando dentro del bloque, porque para eso es lo único que está alcanzando, mucho más allá que erradicar realmente la pobreza o la crisis económica que enfrenta el Estado de Ecuador, llamado así por el gobierno. O sea, yo de mi parte no creo que haya una crisis económica en el país. Es una crisis económica saqueada, una crisis económica realmente que está favoreciendo a ciertos grupos de joder con el nombre de reactivación económica y todo que están saqueando al país. O sea, si uno se pone a mirar realmente, se han perdonado más de 50 mil millones de dólares de impuestos, de todo lo que tiene que ver durante el 2010 hasta la actualidad. Entonces, esos 50 mil millones de dólares son los que hoy en día nos están haciendo falta y que ha caído realmente en pocas manos. O sea, no ha caído en beneficio del pueblo. Hoy en día no tenemos viabilidad, no hay una buena educación, no hay una buena atención de salud y todo. Y cuando dicen que el petróleo justamente va destinado para mejor calidad de vida y todo, entonces se están mintiendo. Yo realmente aquí vivo 50 años. He venido escuchando esta frase de que hay que extraer el petróleo para salir de la pobreza y de la pobreza. En nombre de la pobreza siguen destruyendo nuestra Amazonía, siguen destruyendo nuestro aire, nuestro hábitat en nombre de la pobreza. Mire, ahora mismo, yo me recuerdo cuando, para construir el OCP, lo que hicieron, o sea, la destrucción que se hizo acá con la construcción del OCP, que el OCP va a sacar de la pobreza al Ecuador, porque el Ecuador está perdiendo millones de dólares a la hora de mezclar el crudo pesado con el crudo liviano. Entonces, bueno, entreguémosles a la empresa privada que manejen todo el tema del petróleo de las empresas privadas. El Ecuador perdió ahí. No se benefició de eso. Pero, sin embargo, hablaron, yo me recuerdo, Jaime Nebo hablaba de que íbamos a salir de la pobreza. ¿De qué pobreza estamos nosotros realmente hablando? Y es una pobreza que es justamente ocasionada y generalizada, justamente, como dije anteriormente, por los grupos de poder que no pagan los impuestos. Lo que sostienen realmente la economía del país somos los de la clase baja y media. Los de clase alta aquí en el Ecuador, lamentablemente, se están aprovechando de este beneficio de perdonarse deuda. Entonces, ahí está realmente la plata que hoy en día hace falta. Y no vamos a cubrir con 200 millones de dólares que tengamos que nos queden de la extracción petrolera del Yasumí cuando debemos más de 80 mil millones de dólares. O sea, es inaudito realmente pensar que con el petróleo que se saca del Yasumí se va realmente a cubrir esa deuda. No va a ser así. Es inepensable eso. Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno ecuatoriano, una sugerencia, es realmente acatar el flamor o el derecho ciudadano que tuvo en las urnas y salirse de ahí. Y aprovechar lo que se tiene. Ahora mismo ya no se sabe que son 500 millones de dólares que se queman en gas aquí en la Amazonía ecuatoriana. Son realmente 1.300 millones de dólares que se queman anualmente. Entonces, solamente con el hecho de recuperar todo este gas que se está quemando, que aparte de quemarse, está causando cáncer a la ciudadanía, que está afectando con las lluvias áxidas al suelo, a la producción agrícola, que está afectando al agua. Las comunidades acá no tienen ni agua potable, ni siquiera la población de Nueva Loja, o sea, de los cantones más grandes lo tienen. Entonces, solamente recuperando esos 1.300 millones de dólares, se podría cubrir realmente por seis veces más lo que se extrae del Yasuní en un año. Justamente eso, Donald. ¿Cuáles son las principales consecuencias que ustedes han tenido que sufrir durante todo este tiempo por la extracción petrolera? ¿Y cuáles también han sido los deterioros que ya han sufrido por esta actividad? Mira, aquí la Amazonía era muy bondadosa, realmente. Yo me recuerdo cuando era niño, aquí se jugaba con naranjas, con limones, con aguacates, se jugaba con café, con cacao en abundancia. O sea, era súper bondadosa la tierra aquí. Y lamentablemente hoy en día aquí en mi comunidad, yo vivo aquí a escasos un kilómetro tal vez del pozo Lago Uno y a 200 metros del segundo pozo que perforó en ese entonces Texaco acá, para hacerte claro. Y dentro de mi comunidad hay 27 pozos, está la estación Lago Norte. Todos los ríos, todos los afluentes de agua que hay dentro de mi comunidad han sido contaminados por la industria petrolera, por el petróleo. Yo, me dicen, en el Yasuní tenemos tecnología que hasta el día de hoy no se ve un derrame y todo. Por Dios, no, porque todavía estamos hablando de una infraestructura nueva. Pues si en una infraestructura nueva ya ocasionan desastres, quiere decir que lo que tenemos allá son una manada de incompetentes profesionales que lo único que buscan es lucrarse de lo que sale del Yasuní. Entonces, por el momento, dentro del Yasuní no se podría ver esos grandes desastres como los que han ocasionado acá, en mi comunidad, como yo le digo. Entonces, acá la gente no puede tener ganado porque los ríos no valen. O sea, para hacerte sincero y para ti, para toda la población, del 1 al 9, sincero. O sea, no se puede tener ganadería, no se puede realmente tampoco tener porcinos en gran cantidad porque tienes que ocupar el agua subterránea. El agua subterránea aquí también está contaminada. Hicimos un pozo, el Petroecuador lo hizo en el 2008, teníamos un convenio, en el 2013 realmente estuvo ya este sistema de agua funcionando en la cual tuvimos que pararlo porque lo que comenzó a salir son hidrocarburos en vez de agua. Y el agua, o sea, para que tú entiendas esto, el pozo tenía 30 metros de profundidad y lo que comenzó a salir son hidrocarburos. Tuvimos que automáticamente cerrar esa planta de agua que le costó al Estado más de 100 mil dólares, casi 100 mil dólares. Entonces, con decirte esto es para que la población entienda realmente que el petróleo para quienes vivimos acá no ha sido un beneficio, es un perjuicio porque si no tienes agua limpia, no tienes un suelo limpio, no tienes un aire limpio, es lo que se requiere para sobrevivir, para salir adelante, para vivir con dignidad, para que tu economía y todo mejore. Entonces, y eso no es de ahora, o sea, sabes que eso, y no va a pasar también el día de mañana, eso va a durar miles de millones de años ahí porque el petróleo es un producto no degradable, pero sin embargo tiene más de 2 mil componentes tóxicos. Entonces, estos suelos donde nosotros estamos viviendo ya no están siendo unos suelos actos para la vida del ser humano o para la vida, la flor y la fauna. Entonces, eso va a pasar en el Yasuní. Lo que te decía, o sea, en el Yasuní aún hay pueblos en aislamiento voluntario. ¿Qué pasa con esos pueblos que realmente si nosotros que tenemos la facilidad muchas veces de poder comunicar, de poder hacerles entender a la ciudadanía lo que realmente pasa acá? ¿Qué pasa con ellos que ni siquiera pueden hablar, ni siquiera podrían, ni siquiera mirarnos, pero sin embargo tendrían que tomar el agua contaminada que les cae desde el Cononaco, que les cae desde el Tigüino, que les, o sea, están siendo realmente contaminados y ahora en el bloque 43. O sea, esa gente realmente está condenada a desaparecer, igual como desaparecieron los tetetes y los salsaguay. Entonces, yo sí le llamo mucho más allá del hecho de que un añito más a nombre de la, en nombre de la, de la crisis económica y todo. ¿Qué es causada? Como digo, causada justamente por estos gobiernos porque en nombre de la crisis y todo, muchos salen beneficiarios. Está ahí, los bancos ganan por miles de millones de dólares en plena crisis, las grandes fábricas ganan, las farmacéuticas ganan, o sea, todos los millonarios ganan y los pobres, o sea, de la clase media hacia abajo, nunca ganan. Ahí sí, para ellos es la crisis económica, mientras que para los demás no. Entonces, sí hay una desigualdad y yo creo que el gobierno tiene que empezar a trabajar en eso, en la igualdad realmente de la economía, distribuir bien la economía y el que más gana, más paga. Donald, hablando de, por ejemplo, estos pueblos que decidieron aislarse de manera voluntaria, el Ministerio de Ambiente y todas las carteras de Estado que deberían estar implicadas en este procedimiento, ¿han hecho un estudio o se han acercado a hacer una hoja de ruta de los pueblos que saldrían afectados o como el caso que nos menciona que desaparecerían en caso de que se extienda o se amplíe esta moratoria? No, no, hasta ahora no, yo que sepa no lo ha habido, ni incluso hay estudios realizados donde habemos, entre comillas, ¿no?, pueblos o comunidades o nacionalidades civilizadas, ¿no? Entonces, tampoco han hecho estudios, acá van a ir a hacer allá estudios donde realmente es compleja la situación ahí, ¿no? Pues tenemos 442 casos de cáncer registrados desde 2019 haciendo un año de pare por motivo de la pandemia 2020-2021 y para el, para diciembre del 2022 ya teníamos registrados 442 casos de cáncer. Está a punto de salir el nuevo informe, ¿sí?, que pasamos de 530 casos de cáncer. Entonces, es lamentable que los organismos, en este caso, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y todos los ministerios que están implicados dentro de todo esto no hagan realmente estudios. El Ministerio del Ambiente debe de hacer estudios reales del agua en la zona y si no hay agua acta para el consumo humano, pues el gobierno, así como se beneficia de la actividad petrolera, está obligado incluso por sentencia en el caso Mecheros, en el caso CTA, son 5 sentencias que existen y las 5 sentencias casi son similares que le están obligando al Estado a que dote de agua porque se ha probado de que el agua acá ya no está siendo acta para el consumo humano. Entonces, lo que vamos a tener más adelante incluso son muchos más casos de cáncer acá en la zona porque entre más se va agotando el petróleo, más son las contaminaciones que se van generando. Entre más quieren sacar petróleo, más es la contaminación, más son los problemas de salud, problemas al ambiente y el problema de la naturaleza. Donald, ustedes han solicitado tal vez un diálogo directo con el presidente Daniel Novoa o con algún encargado de los ministerios que deberían estar a cargo de todo este tema para que puedan tener una conversación directa y expresarles todos los puntos. Mira, el día 12 con las 9 niñas demandantes en el caso Mecheros nos trasladábamos incluso a la plaza o al palacio de gobierno a ver si nos querían recibir, era de conocimiento público, todos sabían incluso porque en la noche los policías nos pararon más de 4 horas impidiendo nuestro acceso a que podamos llegar incluso a Quito. Después nos retuvieron en el Chaco otra vez, están dos buses retenidos ahí, la ciudad del Coca, un bus de la Putumayo, están retenidos allá, hay que apelar a las sanciones que nos han puesto y todo, todo el mundo sabía y claro, los mismos policías dicen, bueno, esto viene una orden desde el 911 acá, sabemos que esta orden del 911 pudo venir de autoridades mucho más arriba para que nosotros no pudiésemos llegar hasta la ciudad de Quito. entonces, hicimos esa marcha el día 12 hacia el Palacio de Gobierno y lo que nos encontramos fue una valla cruzada en la vía y un fuerte contingente de policías armados que nos custodiaban y que no nos permitieron pasar, pues si nosotros no somos personas violentas, primeramente, nosotros somos personas que nos caracterizamos siempre para hacer estas marchas pacíficas y siempre discutir estos temas con argumentos, con todo lo que existe, o sea, hay argumentos más que suficientes, pero esos argumentos al gobierno o a los gobiernos o a quienes están enriqueciendo realmente a costilla del sacrificio nuestro no les conviene, entonces lo que tratan es más bien de aislarlo al gobierno, a mí sí me gustaría de que nos sentésemos a conversar con el gobierno de estos temas que son súper importantes en vez de estarse protegiendo y todo, dar la cara, venir, hablar con la gente de la Amazonía para que para que nosotros podamos expresarle nuestros malestares, nuestras inquietudes. Jenny. Ok. Queremos agradecer a Donald Moncayo quien es coordinador de la Unión de Afectados todo lo que es el tema petrolero. Muchísimas gracias por sus declaraciones, estaremos pendientes también del nuevo informe que saldrá de todas las consecuencias de esta explotación. Una buena tarde y muchísimas gracias. Gracias a usted, le agradezco mucho también y un cordial saludo y un lindo día para toda la población que nos ha escuchado y que nos va a seguir escuchando. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y esa fue la entrevista, amigos y amigas de Radio La Calle. Estaremos también pendientes de lo que sucede a través o a raíz del caso Mecheros que es otro tema que también se ha desatado. La ministra de Energía, la ministra tanto de todos los sectores de ambiente deberían estar esta hoja de ruta para saber cuáles son las afectaciones de una moratoria a la explotación de Yasuni y TT luego de que el presidente Daniel Novoa asegurara o más bien planteara la idea de añadir o ampliar por un año más esta extracción. Así que muchísimas gracias por ver esta entrevista. Nos encontraremos en otro espacio. Nuestras fuentes son las más confiables. ¡Suscríbete al canal!